Buenos días a todos, estamos de acá en el despacho parroquial, un poco comunicándoles las actividades de la comunidad católica. Estamos en el mes de noviembre, en el cual tenemos en la República Argentina el Día de los Enfermos. Este es un mes especialísimo para rezar por todos los enfermos y para unir también nuestra oración a nuestros hermanos enfermos y alentarlos y como Jesús alentó a cada uno de los enfermos. En este mes también tenemos la Salud de Unidad de Cristo Rey, el 24 de noviembre, en el cual termina el Año de la Fe. Este año de la fe que hemos ido caminando, nosotros desde la comunidad hemos tenido todos los primeros sábados de cada mes una hora santa para pedir por nuestra fe y para que aumente. Y este año también, el 24 de noviembre, estamos organizando también algunas actividades para cerrar este Año de la Fe y que se manifieste también nuestra fe eucarística, nuestra fe también en Jesucristo, nuestra fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y nuestra fe como comunidad católica. En el marco de esto, este fin de semana hemos tenido el primer encuentro para jóvenes, La Barca, una espiritualidad joven, una espiritualidad en la cual se vive un encuentro profundo con Cristo, con un lenguaje de joven, con una música joven, una experiencia también joven, en el cual, insertos en la comunidad, esta barca ha zarpado también y ha sido invitada a tirar las redes como las primeras comunidades cristianas y a tirar las redes entre los jóvenes. Con el apoyo de las distintas comunidades de acá, de los matrimonios, hemos comenzado este primer encuentro, La Barca, del cual tendremos intención, por lo menos, de hacer uno o dos encuentros por año. Este primer encuentro nos han ayudado distintas comunidades, no solamente de acá, de nuestra parroquia, sino que nos han ayudado jóvenes de la parroquia Santa Margarita de Escocia, de Galve, los chicos se llaman Galilea, y esta comunidad ha predicado y ha ayudado en este restiro, sin ello no lo podríamos haber hecho. También vino jóvenes de la comunidad de Lourdes, en Santa Fe, otro grupo llamado Mazabiel, que se encargó de la música. Y bueno, estas comunidades nos han ayudado a poner, podemos decir, en el agua, esta barca en la cual Jesús viene a encontrarse con nosotros y nos invita a remar mar adentro y a tirar las redes. De este encuentro participaron 39 jóvenes, y distintos matrimonios también que ayudaron, pero participaron 39 jóvenes de acá, de nuestra comunidad. Estos jóvenes han tenido una experiencia, podemos decir, un encuentro con Cristo muy importante, y bueno, también lo testifican también con una misa muy particular, así que han tenido una misa este fin de semana en el cual cerró, en el cual ha sido un poco más, podemos decir, más joven y un poquito más ruidosa que la de costumbre, pero que también expresa la alegría y el amor que han vivido en este encuentro con Cristo. Ojalá Dios siga bendiciendo y siga llamando a estar en su barca, y a medida que vayamos, podemos decir, navegando en este tiempo, seguiremos invitando también a que participen de este encuentro. Así que en la comunidad católica de San Carlos ha zarpado un nuevo encuentro, un nuevo espacio, un nuevo ámbito, para encontrarse con Jesús, con un lenguaje joven y una realidad joven. Que Dios bendiga a todos los que participan de la barca y a todos los que siguen siendo llamados también a navegar mar adentro y tirar las redes. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.